Grupo Cero Televisión ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partía su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto A quién le pedirán? ¿Qué harán conmigo? 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 Ven, mis amores Mis amores Mis amores Mis amores ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Muchas gracias Bienvenidas Bienvenidos A ese concierto Del Teatrío Grupo Cero Cantando de nuevo Los poemas de Miguel Oscar Menaza Así que efectivamente Vamos a compartir un poquitín Aquí A ver, a ver, a ver Ahí estamos Qué bien, qué bien Lo veo, lo veo, lo veo Y vamos a compartir un poquitín Podéis compartir Está bienvenido Compartir Si somos más Podemos ser mejores Es el último concierto De la temporada De la temporada Así que vamos a ver un poco Cómo es Opa Vamos a ver Bueno, vamos Seguimos Poema de Miguel Oscar Menaza Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Comienzo por reproducir Mis deseos Mis deseos Amplías lunas mojadas Por las certeras lluvias Del verano Verano aquel Donde sangrante Donde sangrante Taziturno Besé tu nombre oculto Entre las piedras Zafiro Zafiro Esmeraldas enronquecirán Esmeraldas enronquecirán Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Rodeaban tu cuerpo Enronquecirán Y te salvé 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 Où sanglant Où sanglant Et asitur J'ai baisé ton nom Caché entre les pierres Des sapires Des sapires Des émerauds D'engoués Par le manque d'amour Entouré ton corps C'était beau le voir Comment tu mourrais Entre la blanche écume De ta rame Adelée de moi-même Corporelle Même avec mes paroles D'engoués J'ai baisé ton boté Et je t'ai salvé Et je t'ai salvé Et je t'ai salvé Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por estar Una noche más Aquí En el Teatrillo Grupo Cero Con los poemas De Miguel Oscar Menaza En música Vamos a hacer Una canción Que se titula Balbucear Que es una canción Del Del primer disco El amor existe y la libertad Es un poema de inicio Es un poema de inicio Balbucear 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 Aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo, primero una palabra solita, la palabra solitaria, después de la palabra vendrá el recuerdo, y la palabra es el recuerdo que no recuerden la palabra. La palabra solitaria, después de la palabra solitaria, después de la palabra solitaria, no dejar de decir, me fui cayendo y por una artimania del destino, me veía caer, a veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer, el verdadero juego era volar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. La palabra solitaria, después de la palabra solitaria, después de la palabra solitaria, la palabra solitaria, después de la palabra solitaria, después de la palabra solitaria, me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. la palabra solitaria, después de la palabra solitaria, la solitaria, después de la palabra solitaria, la solitaria, el hombre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaban la libertad, Libertad, como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiela. Libertad, inútil libertad, y moña una vez más ese vacío. Y salí a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían. Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirás, alguna tarde morirás. Muertos yo los miraba en tontecitos. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto. Y se miraban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. La libertad vivía en él. La libertad vivía en él. La libertad vivía en él. Vamos a hacer una canción que no cantamos desde hace un montón de tiempo. Así que, a ver qué tal la... El grito Estoy perdido Entre nubes de albinos Tango Una, una multitud abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas de invieras La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose sobre todo Le diría La voz del pueblo gritándose a sí misma Se elevó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción Flotando Un pueblo entero quebrado por un grito La voz del pueblo Levantándose sobre todo Le diría La voz del pueblo Gritándose a sí misma Gritándose a sí misma Se elevó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue En el aire Hasta nosotros Todos La voz del pueblo Levantándose sobre todo Le diría La voz del pueblo Gritándose a sí misma Se elevó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas No vamos ya nunca más Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Volveremos a implorar No más ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Bueno vamos a seguir Para que podamos seguir cantando Y vamos a hacer una canción Que se titula Soy suspended Sí, 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 sí. Estoy casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo, como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa el lugar de cominar, amable sugerencia, para no engordar, y alcoholes ni una gota, tal vez, para brindar, y la María será nuestro único. Veneno, y la María será nuestro único. Veneno, soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo, como a mí se me canta. Desde que fumo María ya no padezco de atriz, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado que conversa una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy el casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo. Como a mí se me canta, ella no dice nada, pero me mira diciendo, Si alguien convoca la presencia del amor, es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo. Como a mí se me canta, y por qué yo estoy contigo si tú nada me darás. En verdad nadaré, pero algo limpiaré, destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel estaría de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el año nuevo. Como a mí se me canta, y festejo el año nuevo. Como a mí se me canta, soy casi feliz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Soy casi feliz. Entonces... Bueno, vamos a hacer un poema. Hasta aquí habíamos cantado el poema de Miguel Oscar Menaza y ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a cantar Yo soy Laila, una canción de Norma Menaza. En francés, en francés. ¡Bravo! 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 Morena que siempre nos acompaña! Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Que parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagine mes pas Résonnant dans des villes Où les ruches me perdaient Jusqu'au parc Des portails d'hiver Où les cathédrales se dressaient Des pierres de siècle me mettaient Dans un bar à l'odeur de pâté De friture de vin rouge Yo soy Laila, una canción 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 Y yo vine de Palestina Yo soy Laila, una canción 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 Comme Gary looking Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de parler si Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de parler si Je n'ai pas pu voir tes mains tendres, mes fibres Les cordes ont sauté dans une finale brisée Moi je revenais contente, j'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de parler si Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de parler si Je suis Laila, une chanson 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 Viajar, hablar, deseos fuertes de la infancia En el centro, en el propio centro de la celula Fiera descarrilada Definitivamente me humanizo Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Cuando desconfío rastreo Mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz Que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas Nuestros pequeños bubos El terror Busco Una palabra plena Una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajá la cruz Ajá la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir A la hablar, seguir, aunque nadie lo quiera, descarrinando mi destino, descarrinando mi destino, descarrinando mi destino, descarrinando, busco una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. Ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, a vivir, a vivir, descarrinando mi destino, descarrinando mi destino, descarrinando mi destino, descarrinándolo. Ahora, los muertos no mueren, vigilan y ayudan, D. H. Lorenz. Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón. Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones, ahora, cuando ya nada de los sentidos sosie de mis ideas, ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencilla, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud, en bebidas, en futuras, apasionadas, ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida, dejaré que pasen a mi lado, sin inmutarme, las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego, las corrompidas bestias, acompañantes eternas de las piedadas del alma, buscando con tesón, perfecta carroña, de la melancoría. Y cuando ya serenó, por haber secado, con mi propio sol, todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas. Y cuando ya no me quedé para rememorar, ninguna tristeza, entre ningún muerto, entonces viviré como viviendo las águilas, al viento, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento. al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, perpetuando los sonido, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muchas gracias. Y para que volvamos a cantar todos juntos, Vamos a hacer Vamos a hacer una canción que se titula Los Inocentes Los Inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial Los Inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio hay que llamar al orden a las fuerzas del orden hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso tiene una máquina que reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usará usará buen arma contra el enemigo La poesía 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 usará dos canciones Vamos a decir dos porque no sé muy bien a qué hora es pero me parece que está bien ¿no? Vamos a decir una canción que se titula Hoy quisiera la canción la canción ¡Gracias! Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué, tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez de vivir adulta, por hacer las cosas bien. Oh, mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento del mañana por vivir más de los cielos. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento del mañana por vivir más de los cielos. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento del mañana por vivir más de los cielos. Por vivir más de los cielos. Más me arrepiento del mañana por vivir más de los cielos. Una de las canciones más bonitas, diría yo. Vamos a ver. Para todos vosotros, el amor existe y la libertad. Voy a acercar un poquitín. 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 Voy a acercar un poco. No sabemos todavía, no sabemos. Voy a acercar un poquitín. Voy a acercar un poquitín. Voy a acercar un poquitín. Hicimos escritura. Una escritura brillante de porvenir, libertad a los cuatro grados. Amor, loco y vivaz entre las letras. Un poquitín. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor. De libertad, humanidad. De libertad, humanidad. Todo lo que no existe. Silencio. Silencio. Era lo único que quería. Gritar fue el único deseo. Gritando, ennudeciendo para no morir. Recordando, olvidando para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir. Para no morir. Quise volar como los pájaros. Grunir como las bestias. Quise ser Dios y memoria de hombre con los sombrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor. Porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que produjo. Le fui poniendo a las brujías electrónicas, motores supersónicos. Le fui poniendo a mi cantor, mi cantor, mi cantor, mi cantor. Y creciendo hice versos. Y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. Y se ha cortado. Se ha cortado justo ahora. Se ha cortado. Ha desaparecido. ¿Qué? ¿Justo cuando terminó? Sí, ahí ahora, ¿ves? El otro sigue. ¿No? Ah, seguimos, seguimos. Solamente una interrupción. Fue un salto. Bueno, pero es el momento de despedirnos. Hasta la próxima. Que siempre hay sorpresas en el Teatrío Grupo Cero. Así que estaremos atentos a las publicaciones de Grupo Cero Televisión en Facebook y en la página web de la escuela que es GrupoCero.org o EscuelaGrupoCero.com. También tenemos varias entradas. Se puede llegar hasta aquí de varias maneras. Y así que estaremos en esos días de fiesta aquí con vosotros de sorpresa. Así, de sorpresa. Así que nos encontramos. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!